Mi padre realiza mi sueño que haré O donde comenzaré, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi rendida perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me hacerás De mí enamórate Mira que... Heredia que de mí te enamores, Dios Voy a ser feliz y con pura amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera a Dios Heredia que de mí te enamores, tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud, ese día que Tú de mi amor Te enamores, tú veré por fin De una vez la luz Y mira que... El día que de mí te enamores, Dios Voy a ser feliz y con pura amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera a Dios El día que de mí te enamores, tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud, ese día que Tú de mi amor Te enamores, tú veré por fin De una vez la luz Y me besaré de esta soledad Con muchas, con muchas felicidades Y eso pues, ahí somos siempre